¡Caramba! Voy a seguir cantando Voy a seguir viviendo Voy a seguir sufriendo Voy a seguir Voy a seguir andando Voy a seguir corriendo Voy a seguir tropezando Igual voy a seguir Cae suavemente Voy a seguir Llevo su atento ¡Cие chico! ¡Cие chico son Иль post! ¡Cие chico es Junior! ¡Huerluido su atento! ¡ Anth апашal! Eso de remunerse saidہ! No parece tanto lo que quiera, pero es lo que hay Como el norte sigue el culo si ese perro sigue el huello Como el rompe chico sueño que lo trae a los diseños Todo mi ambiente la ignorancia yo no sigo que ironía Mas no pierdo la esperanza de seguir este tranvía Es el exsoordinante de la frase que venía Bueno, volvamos al sueño Zapatista es el intento Es un distancia, es un momento, un segmento, es la vida Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo Voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir Voy a seguir armando, voy a seguir sufriendo Voy a seguir armando, voy a seguir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!